Hola que tal amigos, bienvenidos a Vlogmas desde su canal Producciones Lucha Vlogs Mi nombre es Guilopo Cardi y estamos regresando con un video de noticias Esta semana también fue muy candente como la semana anterior Y definitivamente vamos a comenzar hablando con una polémica noticia El portal de Milenio subió una columna donde revelaba la identidad de mil máscaras Así como lo oyes, no, no es una broma La leyenda de la lucha libre sufrió de esta nota periodística donde se revelaba La participación de mil máscaras en una película hace ya muchos años Lo sorprendente de esto es que no hay razón para que Milenio decidiera sacar esta nota Y definitivamente hizo mucho eco en el mundo de las redes sociales Y en el mundo, claro está, de la lucha libre Los fanáticos inmediatamente demostraron su descontento Y sin duda no hay por qué no empatizar con ellos Porque efectivamente, como te lo indico No hay absolutamente alguna razón como para que se diera esto a conocer No fue la única identidad que revelaron Otra nota y columna que se hizo fue precisamente el rostro de Blue Demon Un luchador que efectivamente nunca perdió su incógnita Y que a pesar que es un luchador que también ya se ha liberado O se ha filtrado de alguna manera la identidad de este luchador Esto pudiera hacer que se pueda tomar como un homenaje Pero por otra parte está la mancha de este movimiento Que sin duda solamente fue para atraer la atención del público Tanto de lucha libre como el que está por fuera ¿Qué opinión te deja a ti el que este portal de la nada sacara esta columna? Por otra parte, vamonos a hablar un poquito de noticias de Ring of Honor La primera de ellas, te tengo que actualizar Que Bandido firma un nuevo acuerdo con esta empresa Por lo cual posiblemente tengamos otro año más de Bandido en Ring of Honor Y al parecer pudiera que también se vea en Consejo Mundial de Lucha Libre Todo el 2021 Por otra parte, una gran lucha que se va a estar viviendo Por el campeonato de la televisión de Ring of Honor Es la de Rey Orus contra Dragon Lee Rey Orus está siendo muy empujado por la empresa Y definitivamente esta pudiera ser una muy buena oportunidad Para tener a un nuevo campeón de la televisión Se reportó también en esta semana que el luchador Mary Scroll Ya no forma parte de Ring of Honor Y en un comunicado en sus redes sociales La empresa indica que ambas partes decidieron tomar caminos diferentes Por lo cual hay que esperar a ver Donde vamos a ver de regreso a Mary Scroll Retomando a Rey Orus También se difundió en todas las redes sociales de Ring of Honor Y otros portales de lucha Que él estuvo haciendo una donación de juguetes a un orfanato Por lo cual Rey Orus está haciendo también actividades altruistas El 2021 podría ser el año de Rey Orus Vamos a hablar de algunos resultados de los grandes eventos Que se han vivido a lo largo de esta semana Primeramente New Japan Pro Wrestling En su noche número 1 Y en su noche número 2 Tuvimos un nuevo campeón Tanto intercontinental como de peso completo De la New Japan Pro Wrestling Kota Ibushi Se lleva la victoria en la primera noche Ante Tetsuya Naito Y con esto se cumplía el sueño de muchos fanáticos Tanto del Wrestling como del Pururezu Lo que definitivamente Muchos pensamos Que podría ser un reinado corto Porque al día siguiente Se enfrentó contra J.Y Se convirtió en un momento sumamente épico Recordemos que el ascenso de Kota Ibushi Ya tiene un tiempo que se empezó a construir Y pudimos ver el clímax En el Wrestle Kingdom Número 15 Lo que viene para Kota Ibushi Es un encuentro con Tazanada Por el campeonato máximo Y Kota Ibushi menciona Que para él sería muy importante Que se unificaran ambos títulos Para solo ostentar Un solo campeonato máximo De New Japan Pro Wrestling J.White por otra parte Anuncia su salida de la empresa Y vamos a ver si esto es una historia O el camino de J.White Ya está trazado con otra empresa El día miércoles en NXT Tuvimos una serie de encuentros Que pudiera ser que te interesen Vimos la presencia de Katrina Cortez Aunque lamentablemente Perdió en su encuentro Killer Kross Estuvo haciendo su regreso A la marca amarilla Y lo estuvo haciendo A lo grande Santos Escobar Se enfrenta Y derrota A Gran Metalik Por el campeonato crucero De NXT En una lucha Que en varios puntos Se volvió algo accidentada A pesar de que se estuvo vendiendo En la narración de esa noche Como la primera vez Que se enfrentaban Santos Escobar Y Gran Metalik Hay que mencionar Que en el año 2011 Tuvieron un pequeño encuentro Estos dos luchadores Se sigue construyendo Lo que es el camino De Santos Escobar A lo grande Ya se está hablando De una rivalidad Entre el campeón crucero De NXT Estados Unidos Si lo quieres denominar De cierta manera Contra el actual campeón De NXT Y UK Por lo cual Vamos a esperar Si eso es lo que sigue Para Santos Escobar Otro de los anuncios Que se dio a conocer Es que parte De Legado Fantasma Va a estar participando En el torneo De parejas De Dusty Rhodes Por lo cual Una vez que eso Se vaya desarrollando También vamos a estar Actualizando Esa información El día lunes En la marca roja Ángel Garza Llegó como campeón 24-7 Algo que ya se había Anunciado en redes sociales Y Ángel Garza Tuvo una oportunidad De brillar En la noche De leyendas De Raw Definitivamente Ángel Garza Tiene un lugar Reservado Para tener Planos estelares Para tener Un desarrollo Creativo Sumamente positivo Y ya estamos Viendo el comienzo De todo eso Con esto se comprueba La lista Que te comenté De ciertos luchadores Teniendo grandes Oportunidades Ángel Garza Pierde el título Esa noche Pero aún así Vamos a estar Hablando de este Luchador Próximamente Otra de las cosas Que también pasaron El mismo lunes Fue el regreso De una leyenda El enterrador Y no No Undertaker Estoy hablando De la leyenda Que regresa Literalmente Para enterrar Al talento joven Goldberg Estuvo haciendo Una aparición Sorpresiva Para retar A Drew McIntyre El próximo Royal Rumble Obviamente Por su título Máximo Lo cual es Sumamente Surpresivo Porque en Semanas anteriores El rumor Indicaba Que era un Goldberg Contra Roman Reigns En WrestleMania A pesar de que Esos planes Pudieran todavía No estar Descartados El hecho De que Haya llegado Para que En Royal Rumble Se frente A Drew McIntyre Ya alarmó A la fanaticada Porque tenemos El antecedente De Bray Wyatt En el personaje De The Fiend Contra Goldberg Donde enterraron A lo más profundo Que se puede enterrar El gran personaje Que actualmente Tiene Bray Wyatt Después de un Excelente trabajo Creativo Me da la impresión Que en esta ocasión Va a ser distinto Y se va a empujar A Drew McIntyre Pero por otra parte Recordemos que Todavía tenemos A el ganador Del maletín Del dinero En el banco Por lo cual Por ahí Nos pudieran dar Un giro Inesperado Y no creo Que Drew McIntyre Pierda su título En Royal Rumble Pero bueno El panorama actual De WWE Es un panorama Muy incierto Con las decisiones De Vincent Kennedy Y Mike Mahon Por lo cual Nada podría sorprendernos Déjame tu opinión A ti Realmente te agradó Que haya regresado Goldberg Y que haya retado A Drew McIntyre Por su campeonato Mundial Déjame tu opinión Aquí en la parte De abajo Vamos a hacer Un pequeño espacio Para ponernos Serios Vamos a actualizarte Del estado de salud De séptimo dragón El cual como recordarás En el video anterior De noticias Te comenté El lamentable accidente Que había tenido En esta ocasión Un periódico de Salamanca Actualiza Que séptimo dragón Poco a poco Va mejorando Se le está retirando Lo que es anestesia Cada vez más Se está preparando A séptimo dragón Para que lo intervengan Quirúrgicamente Por una cuarta ocasión Y se espera Que para cuando Eso acontezca Vaya saliendo De la terapia Intensiva El papá De séptimo dragón Agradeció Todo el apoyo Que se le ha estado dando Y definitivamente Tenemos noticias Más alentadoras Con este luchador Una vez que Volvamos a tener Una actualización Vamos a estar Comentándola En estos videos Por otra parte Es lamentable Informar Que el luchador Clímax tercero Y el Hércules negro Fallecieron En estos días Por lo cual De parte de su servidor Willow Von Hardy Y el canal Producciones Lucha Vlogs Queremos mandarle Nuestras condolencias A las familias De los respectivos Luchadores Y obviamente Que descansen En paz Ambos gladiadores Esta semana También se dio Conocer En el canal De Lucha Libre Online Un video especial Donde participaban Varias personas Relevantes Dentro de este deporte Uno de ellos Fue Carlos Santiago Espada Conan El Barbaro Y vaya Barbaridades Que comentó Acerca De los fanáticos Del consejo Mundial De Lucha Libre La empresa Seria y estable Si señor Como sabemos Conan es un luchador Con declaraciones Sumamente polémicas El es un polémico Por excelencia Y entre varios temas Sumamente importantes Lo que destacó Es el tema Del por qué Un evento O una alianza Entre Consejo Mundial De Lucha Libre Y AAA No se podía llevar a cabo Lo cual lo llevó A comparar A la fanaticada De WWE Con la del Consejo Mundial De Lucha Libre Pero mucho peor Prácticamente mencionando Que la fanaticada Es una fanaticada Tóxica Lo cual es cierto Pero definitivamente Sus declaraciones En lugar de calmar Las aguas Hizo que se encendieran Por unos días Una vez que se hicieron La realidad Es que en esta época Hablar de la fanaticada Es dividirla Entre la fanaticada De redes sociales Y la fanaticada Que asiste A las arenas Aunque en este caso Ambas son muy similares Específicamente Refiriéndome A los del Consejo Mundial De Lucha Libre Sin duda Yo creo que Si hubiera Un evento Entre Consejo Mundial De Lucha Libre Y AAA Fuera exitoso Gracias a todos Estos fanáticos De ambas Empresas Por lo cual ¿Tú qué opinas De estas declaraciones? ¿Realmente crees Que la fanaticada Del Consejo Mundial De la fanaticada Son una fanaticada Tóxica? Déjame tus comentarios Aquí en la parte De abajo Como tú sabrás Hace unos meses Estuvo envuelto En una gran Y delicada Polémica Alberto del Río Alberto el Patrón Afortunadamente Los mismos medios Que prácticamente Acusaron Alberto el Patrón Son los mismos Que hasta la actualidad Siguen haciendo Una gran campaña Publicitaria Para reivindicar El nombre Y aclarar Todo lo sucedido En un primer video En el portal De Lucha Libre Online Hugo Sabinovich Dejó la semilla De lo que vendría Para Alberto el Patrón Una campaña Precisamente De reivindicación Mediática Para el mundo De la lucha libre Y en sí El mundo deportivo Al día siguiente R de Rudo Compartió También en su portal Una noticia En la cual Mencionaba Los detalles De que es lo que había Acontecido Entre la exprometida De Alberto el Patrón Y él Dejando en claro Que todo fue parte De un chantaje Lo que con esto Se comprueba Que próximamente Cada vez más Portales Van a estar dando Diversa información Que va a involucrar El aspecto deportivo Pero que también Lo hará con el aspecto Personal Para que cuando Alberto el Patrón Regrese Pueda regresar De una manera Mediáticamente Favorable Ya que precisamente Todas estas Declaraciones Y acusaciones Que se hicieron De manera injusta Hacia su persona Pudieron haber destruido Todo lo que En estos años Alberto ha logrado En este deporte Si quieres saber Más detalles Y específicamente Saber cuál es La información De lo que te comento Te acabo de comentar Te acabo de comentar Las fuentes Directas Para que tú Te puedas Informar Una vez tengamos Más noticias De Alberto el Patrón Y un posible Regreso al cuadrilátero También lo vamos A estar comentando Y como ya se dijo En su momento Alberto el Patrón Es inocente Ya por último Y para cerrar Este video De noticias Un resultado Más Que involucra Una serie De acontecimientos Sumamente importantes Para este año 2021 Y que pudiera Impactar En la lucha Libre mexicana Específicamente En triple A Primeramente Vamos a hablar De lo que es El nuevo diseño De el campeonato De TNT Que en su momento Perteneció A Brody Lee Y que como te comenté En mi video anterior De noticias El título sufrió De un rediseño Porque la primera Versión fue Entregada A Brody Lee Junior Como tributo Y agradecimiento De cierta manera A su padre Por otra parte Se vivió Lo que es El encuentro De Rey Fenix Contra Kenny Omega Por el campeonato De All Elite Wrestling Una gran lucha La tercera ocasión Si no estoy mal Que se enfrentan Estos gladiadores Y la tercera ocasión Que nos demuestran Que pueden hacer Arte Arriba De el ring Pero el resultado No es lo que Podría denominarse Como lo más relevante De esta noche Donde Kenny Omega Retiene su título Pero aparte De que retiene Su título Nos deja en claro Que un regreso Está muy presente Y estará Haciendo de las suyas Tanto en All Elite Wrestling Como en Impact Wrestling Y yo teorizo Que en algún momento Podría estar Llegando esta bomba A triple A El Bullet Club El Bullet Club Regresa No el Bullet Club Original Tal vez Pero si Una parte Del Bullet Club Que fue muy apreciada Por la fanaticada Lo que aparte También pudiera indicar Otra gran noticia Que el Bullet Club No solamente Puede hacer de las suyas En Estados Unidos Y en México Si no tal vez Pudiera hacerlo En Japón Este regreso Trae muchas teorías Lo confirmado Hasta el momento Como ya te comenté Solamente Es una historia Para Impact Y para All Elite Wrestling Pero lo que llama La atención De todo esto Es que en sí El Bullet Club Ya había estado De regreso De alguna manera Precisamente Porque The Elite John Box Y Kenny Omega Ya formaban parte De All Elite Wrestling En este momento La diferencia Es que se está vendiendo Como un regreso De una marca registrada Que no pertenece Ni a All Elite Wrestling Ni a Impact Wrestling Recordemos que All Elite Wrestling Estuvo tratando De ser alianza Con New Japan Pro Wrestling Pero esta empresa No aceptó Debido a que Ring of Honor No estaba de acuerdo En que esto Se llevara a cabo Por simples políticas De la empresa Se veían como competencia Y en este momento No sé si eso Todavía está vigente Lo que es extraño Es que luchadores Como John Moxley Que tiene contrato Con All Elite Wrestling Es campeón En New Japan Pro Wrestling Hizo una aparición especial En el Wrestle Kingdom En una viñeta Y Chris Jericho Ha mencionado Que él está dispuesto Y es casi 100% seguro Que lo vayamos A volver a ver En New Japan Pro Wrestling El que se esté vendiendo No solamente En los medios Sino que la propia Empresa de Tony Khan Está aceptando Y de alguna manera Difundiendo Esta idea De un regreso Del Bullet Club Puede significar Cosas muy monstruosas Para el deporte Imagínense ver Bullet Club De Japón Contra Bullet Club De All Elite Wrestling Sería algo fenomenal Sería algo fenomenal Y por otra parte ¿Será acaso Que pudiéramos ver El Bullet Club Invadiendo a AAA En algún momento? Ya llegaron los Jumpboxes Ya llegó Kenny Omega En cualquier momento Pueden llegar Los Good Brothers Y definitivamente Esta historia Ya la hemos visto En AAA ¿Qué acaso No te acuerdas De la famosísima Y recicladísima Historia De la legión extranjera Contra AAA? Hay una gran posibilidad Que el Bullet Club Este invadiéndola Tres veces estelar Porque recordemos Que su líder Actualmente Es Mega Campeón O perdón Mejor dicho Es el Omega Campeón De AAA En el mismo programa Especial Que te comenté De Conan Con el tema De los fanboys De Consejo Mundial De la lucha libre También se dejó en claro Que está trabajando Para el plan Del 2021 Yo tengo la teoría Que esto se va a poder ver De alguna manera Y en sí Como ya te digo Ya nos lo ofrecieron Pero ahora Es totalmente diferente Ahora es un Bullet Club Invadiendo Tanto Impact Wrestling Como All Elite Wrestling Pudiera invadir Ni Japan Pro Wrestling Y aparte Pudiéramos verlo en México Ojalá se nos cumpla Ese sueño Guajiro Ojalá Eso que nosotros Quisimos ver En su momento En Consejo Mundial De Lucha Libre Porque te recuerdo Que Consejo Mundial De Lucha Libre Todavía tiene alianza Con New Japan Pro Wrestling Y la tuvo precisamente En la época De Kenny Omega Y compañía En el Bullet Club Nos lo puede ofrecer En este momento AAA Y creo que para Java Así que Vamos a esperar No hay que comer Ansias Y una vez Que eso Pudiera Llevarse a cabo O se tenga Otra actualización Del que yo voy a bautizar En este momento Como el Kenny Club Lo vas a estar escuchando En este canal Producciones Lucha Blogs Por el momento Sin más que decir Yo me despido De todos ustedes Mandándoles un gran abrazo Del tamaño de Super Porky Mi nombre es Guilopon Hardy Claramente estás en tu canal Producciones Lucha Blogs Regálame Usa su arillito Y te like Si te gustó Este video Y ya sabes Que si te gusta Todo mi pinche contenido Tómame O déjame Únete a todas Las redes sociales Que van a estar apareciendo Tanto en pantalla Como en la descripción Y recuerda Suscríbete Comparte Y dale like A este video Por el momento Sin más que decir Sensual y sigilosamente Me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!